Apartamento de venta, este apartamento son dos cuartos, dos baños, este apartamento están pidiendo 54.900, es un segundo piso, esta es la primera habitación con su baño, este es el baño y su clóset principal, esta tiene carpeta, esta es la cocina, cocina comedor, está el segundo piso y este es el segundo cuarto con el segundo baño y aquí está a la hora de secador, son dos cuartos, dos baños de este apartamento. Cualquier duda llamada Sergio Jaramillo, 239-645-6017, tiene una pequeña lanay aquí, para sentarse a ir a oír música, cualquier duda llamada Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias. Esta es la parte de afuera de lanay, este es el barrio.